Vaya, a que llego primero, a que te gano. Ojo, a ver... Si te gano, te descargas el viernes 13, ¿qué te parece? Ojo, perfecto. ¡Ojo! Ay, a matar a Iván. No, ¿cómo vas tan rápido, puto Iván? Dios mío. No, lo chequé contra la barra ese. No. No, qué asco. No, ¿qué? No. Llevas bien adelante tú, qué asco. No. Si, voy atrás de ti. No, no, no. No, qué tontos que son. No, voy súper atrás. Qué asco. Vamos, 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 vamos. No. Qué lamentable. Tremendo. Qué asco. Te vas a tener que descargar el viernes 13, me parece a mí. Ya vi. Vamos. Qué asco. De verdad. No, que ya van tres veces que paso por aquí. No, que no. Unos. ¡Oh! ¡Hii! ¡HIII! ¡Qué malos carajo!